Música Hola amigos como están Como vieron ya que llegué del trabajo Y aquí mi suero miren Está reventando la cena Espero que estén muy bien Que ya estén cenando ahí en sus casas Que hayan pasado rico Nosotros por lo mientras Vamos a ver que hizo De cenar mi estimado chef ¿Qué hizo de cenar? Unas costillitas Y chorizo Por ahí me platicaron Que hizo algo especial Unos frijolitos de charros ¿Y qué tal quedaron? ¿Están chidos? Del uno Pues solamente nos queda probar La verdad yo los he comido Pero esta es una nueva receta Creo que está renovada Y ahorita aquí se sigue reventando esto Y pues les voy a enseñar Más o menos Qué es lo que vamos a cenar Miren vamos a cenar ¿Qué vamos a cenar amor? Como dijo tu papá costillita Viste Chorizo Ahí está Con quesito Una coquita Los frijoles Los frijoles Un guacamole Me encanta el guacamole Ahí está Pelusa Hola Pelusa ¿Cómo estás? Pelusa es de las primeritas Fer se fue a dormir Y aquí están los frijoles Charros A ver ¿Qué tal los frijolitos? Ya te voy a probar ¿Están buenos? Yo no los había probado Yo sí los había probado Pero diferente ¿Usted ya los probó? ¿Suebra? Sí, están muy ricos No es cierto Primero le echó al taco La verdad que sí tengo hambre A ver Pero platícanos Cómo se preparan Esos frijolitos Ya que los hizo ¿Cómo están? Ya tengo hambre Mira ¿Qué le echó? Eso verdesito ¿Qué es ahí? Queso Cilantro ¿Cuál quesora cotija? Queso copash Queso cotija Recolte de jamón Salchicha Tocino Chicharrón Chicharrón aprensado Chicharrón aprensado Y nada más Y los frijoles Y los frijoles peruanos Pues yo ya los probé Y la verdad que están ricos Entonces ahorita me voy a echar mis frijolitos Y me voy a hacer mis taquitos Pues aprovecha a todos Miren ese guacamolito Ah, este trae habanero ¿Es el de habanero? Es el Ajá La receta creo que es habanero Pepino con pepino Pepino, ¿no? Sí, no Ay, está muy picosa Está muy buena Aprovechito, amigos Aprovechito a todos Y la receta creo que es Amigos, ya terminamos de cenar Ah, miren que está demasiado rica la comida Y ahí está todo Ya todos se fueron a sentar Quedó muy bueno todo Todo, todo, todo Tanto el bistecito Como los frijoles charros Como la coquita Y ahorita me estoy tomando una modelito Buenos días Amigos, bienvenidos al recalentado Miren Ah, qué rico Pelusa ¡Feliz año, mami! Después de tantas cosas, amigos, miren Ahí estamos Está sonora rico A gusto, descansando Ferra ahorita está dormida Ya nos levantamos muy temprano Ya tomamos café Ya comimos un poquito de pan Y ahorita vamos a desayunar rico Te ayuda, te ayuda ¿No está caliente? Está caliente ¿Cómo vas a estar así? Se come un trapito Te va a caer ahí Nada más que rico Esto debe de faltar a novento Un poquito de paquete Un poquito de paquete quien despertó provecho que va a quedar calentado señor chef y nuestro chef que se rifó toda la cena y la comida y el desayuno los frijolitos charros costillas y chorizo que rico lo mismo de hielo qué tal si le gustó si se la repó si la verdad sabe muy rico amigos vamos a comer ya va a hacer qué tal amor si te gustó qué bueno y ahora les vamos a preguntar qué esperan para el 2020 que vayan pensando bajar de peso y usted con charly que espera para 2020 muchas cosas como como cuáles en primer lugar que tenga mucha salud pues gracias a dios primeramente dios qué otra cosa ser muy feliz ser muy felices eso es lo principal ser feliz es lo más valioso que el oro y la plata del mundo y eso tiene razón estar feliz con esa es la clave muy bien y usted se va a bajar así bajar de taco y tu amor que es bueno está bien y tú qué esperas para el 2020 salud y bajar de peso y bajar de peso y bueno está bien muy bien pero chita todos muy bien y 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 con mis propósitos, los que tengo a conocer más gente chida como ustedes de verdad me da mucho gusto el haber compartido con ciertas personas este 2020 y que de verdad vengan muchos más proyectos para todos, tanto para ti que me estás viendo como para mí que lo estoy creando quiero que culminemos bien todos los años y que en familia siempre lo logremos, siempre juntos con mi esposa, con mi hija y yo por supuesto me gustaría siempre ser la cabecilla de mi familia y siempre darles más y más y más de lo que ellos se merecen claro siempre y cuando sea de la mejor manera y con los mejores propósitos así que amigo, tú que estás viendo esto te deseo lo mejor en este 2020 te deseo lo mejor para tu familia para tus proyectos, para ti en lo personal y que todo se te cumpla amigo, siempre y cuando sea de la mejor manera y trabajando, hay que picar piedra para todo hay que echarle garra, hay que trabajar día y noche, día y noche, siempre estar más activos para conseguir todo lo que queremos y poder exigirnos más sale amigos, así que con este mensaje amigos, vámonos a la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!